¡Ey! ¿Qué hondita, banda yotorita? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavid, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, continuamos con lo que son las nuevas aventuras del Chavid. Así es, papayines, y bueno, vamos a continuar con lo que es esta nueva miniserie. Aquí estamos, como aquí, viendo lo que es nuestro buen amigo, ay, el Chavid, ¿qué pasó, Chavid? ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo estás, amigo? Así es de que, pues bueno, papayines, el día de hoy tenemos lo que es un super capítulo. Así es de que, bueno, recuerden que en el capítulo anterior, me habíamos quedado que habíamos encontrado lo que era diamante. Ah, que por cierto, antes de continuar, y antes de que se me olvide, un suscriptor me había comentado que, bueno, que si le podía yo poner lo que era la textura HD, este, de Fawledid, y que no sé qué tanto rollo. Así es de que dije, bueno, la verdad es que me puse a investigar en ese momento, no encontré nada, y pues bueno, este suscriptor fue el que me dio, el que me dijo que no, creo que es el único que ve lo que es la serie. Ahora, por el momento, creo que es el único que ve lo que es la serie. Así es de que te mando un saludo, mi hermano. Y pues bueno, me mandó lo que es el link para poder descargar lo que es esa textura, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, papayines, allá está lo que es la textura, la verdad es que está muy, muy chida la textura. Este, está muy padre, la verdad, pues sí, digo, sí le da un gran aspecto, y la verdad es originalidad también a lo que es el juego, bueno, en este caso las nuevas aventuras del Xavi, ¿no? Le da un poco de originalidad. Y pues bueno, mi mono, la verdad es que se ve un poquito más guapetón. La verdad es que se ve todo así como al youtuber que están viendo en este momento. No, no se crean, papayines. Así es de que, pues bueno, yo creo que vamos a continuar y ya, bueno, ya está, a ver, a ver, a ver, ya estamos aquí, ya tenemos lo que es la textura. Y de mi lado derecho, de mi lado derecho tenemos ahí lo que es este, ¿cómo se llama? Lo que es el diamante. Así es de que, pues bueno, vamos a comenzar con lo que es el capítulo del día de hoy. Y que por cierto, déjenme, les comento que había, como pueden ver, ahí pudieron ver lo que es un pequeño cambio. Le instalé un nuevo mod, le instalé un nuevo mod donde, bueno, nada más con que agarre lo que es la antorcha, automáticamente voy a tener luz. Ya no necesito estarlas poniendo así como esas. Entonces, bueno, nada más poniendo lo que es la antorchita, pues ahí está, ¿no? Ya encendemos lo que es la luz y, bueno, si no me creen, ahí está otra vez el cambio. Mira, vamos aquí un poquito más oscuro y vamos a cambiar a lo que es la antorchita y ahí está padrino. Y ya tenemos lo que es un poquito más de luz. Así es de que, pues bueno, ya para qué, para qué tanto rollo. Así es de que, bueno, vamos a continuar. Y me había comentado precisamente este suscriptor, me había comentado que tenía lo que era que hacer, lo que era un pico de iron. Así es de que para poder picar lo que era el diamante. Así es de que, bueno, yo creo yo que el día de hoy vamos a improvisar rápidamente aquí, en esta parte de aquí. Y como precisamente tengo aquí lo que es bastante piedra, entonces voy a poner aquí lo que es el crafteo. Y vamos a hacer rápidamente lo que es un horno. Vamos a hacer rápidamente lo que es un horno para... Ok, vamos a poner aquí lo que es el horno. Y aquí lo que es en el horno vamos a poner un poco de madera. Vamos a poner un poco de madera y vamos a poner lo que es el hierro. Porque recuerden que no tenemos absolutamente nada de hierro. Entonces, pues bueno, en este caso de lo que es el iron o lo que son los lingotes de iron. Así de que, pues bueno, en lo que se está cocinando, vamos a comer poquito. Bueno, no, 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 no. Vamos a esperarnos un poquito a que baje porque, bueno, la verdad es que luego de repente ya se... Por andar comiendo a lo loco, pues bueno, se nos acaba la comida y resulta que ya no podemos comer nada. Y todo por no querer ahí desgastar tanto. Así de que vamos a esperar un poquito a que se baje un poquito más lo que es la salud en cuestión de lo que es la comida. Y bueno, ya sobre eso igual ya podemos continuar, ¿no? Bueno, podemos comer algo y ya, bueno, obviamente eso se tarda un poquito, obviamente, ¿no? Eso es real, se tarda un poquito en bajar lo que es la comida. Pero bueno, entonces, déjenme ver cuánto tenemos de iron. ¡Ay, sigue mi mono así! Bueno, que déjenme les digo que ya vi por qué tengo mi mono tan temblorín. Y ahora les voy a mostrar por qué tengo mi mono tan temblorín. Ok, es aquí. Y como pueden ver, ese movimiento es un mod que yo le instalé precisamente para que pudiera hacer ese tipo de movimientos. Ese movimiento que la verdad se ve genial. La verdad es que se ve súper genial. La verdad es que se ve muy chido, ¿no? Digo, la verdad es que se ve muy padre. Entonces, este... Yo le instalé un mod para que hiciera precisamente ese movimiento. Entonces, bueno, al momento de yo ponerle aquí es por eso que mi mono está, pues la verdad es que sí está un poquito temblorín. Porque pues obviamente es precisamente por ese mod. Así de que no me gusta que mi mono esté temblorín. Así de que se lo voy a quitar. Le vamos a poner aquí, le vamos a poner aquí donde dice player y le vamos a poner aquí donde dice on. Le vamos a quitar y le vamos a quitar esto de aquí. Y pues bueno, ahí como pueden ver, ya mi mono está relajadito. Pero ya no tenemos ese movimiento. ¿Ven? Ya no tenemos ese movimiento. Así de que bueno, realmente es algo que no me afecta mucho. Es algo que la verdad a mí en lo personal no me afecta mucho. Entonces, pues bueno. Ok, a ver, vamos a ver si ya tenemos. Ok, perfecto. Ya tenemos aquí algo de iron. Y bueno, en lo que está eso, aquí tenemos lo que son algunos palos. Vamos a hacer lo que son dos nada más. Vamos a hacer lo que son dos. Ok, tenemos esta y tenemos lo que es esta. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. Y dejamos este de este lado y este que no lo ocupamos. Ok, entonces. Es ya el que tenemos el pico de hierro. Ahora sí, ya podemos picar lo que es el diamante. ¡Ja, ja, ja! Claro que sí, señores. Claro que sí, ya podemos picar lo que es el diamante. ¡Carajo! A pesar de que echamos a perder un cubo de diamante, pero pues ni pedo, ¿no? Así de que, pues bueno, y la verdad es que está muy chido porque así pico más rápido lo que son los cubos, ¿no? Entonces, este... Que por cierto, ya les había yo comentado que más o menos ya sabían por dónde estaba lo que era algo de... Bueno, acerca de lo que es este... El video que yo les había comentado que te enseñaba cómo poder encontrar un poquito más rápido lo que era el diamante, ¿no? Bueno, en este caso lo que son los minerales. Así de que, bueno, seguí lo que es los consejos de este video y la verdad es que funcionaron. La cuestión aquí es de que, este... La cueva, bueno, pues ya la picamos bastante, pero sigo sin encontrar nada todavía. O sea, lo que quiero hacer es regresar a la casa, poder dejar todo esto que tenemos, porque en dado caso de que muera no quiero que perdamos el diamante. Así de que, bueno, lo que quisiera hacer es regresar a la casa, dejar todo lo que tenemos o lo que llevamos recolectado, Y ya sobre eso, este... Y ya sobre eso, volver a regresar o si no picar en otro lado, ¿no? Volver a picar en otro lado, pero la verdad se me haría mucha pérdida de tiempo. Así de que, bueno, lo que vamos a hacer, no, voy a seguir picando otro poquito nada más en lo que se acaba, lo que es este... De cocinar lo que es el iron. Y, bueno, ok, aquí, entonces estábamos... Déjenme ver de qué lado estábamos. Ok, estábamos aquí de este lado. Así de que, pues bueno, vamos a seguir picando lo que es hacia abajo. Vamos a seguir picando un poquito más hacia abajo, a ver qué encontramos. Si encontramos algo más chido, la verdad es que se acuerdan... ¿Saben qué? Cuando... ¡Ay, cabrón! Ah, déjenme, espérenme, 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 espérenme. ¿Qué es esto? Ah, ok, esto sería mejor. Ok, entonces, la verdad es que la textura que me pasó aquí en suscriptor, la verdad es que está muy chida, ¿eh? La verdad es que muchas gracias por esa textura. La verdad es que le da una originalidad a lo que es el... A lo que es la serie del Chavit. Y, pues bueno, la verdad es que está muy padre. La verdad es que me gusta porque se me antoja comérmelos. La verdad es que se me antoja comérmelos porque se ve así como... No sé, como de esas tic-tics. No sé si ustedes llegaron a comer esas tic-tics que tenían así como pedacitos de frutitas. La verdad es que así se parece lo que... A mí parecen lo que son los cubos. Y la verdad es que está muy padre. La verdad es que se me antoja porque se me antoja comérmelos. Pero bueno, ok, aquí estamos cavando. Y bueno, aquí como pueden ver, ya encontramos un poquito más de lo que es Iron. Y este... La verdad es que quisiera encontrar todavía más diamante, carajo. Pero no sé, este... Según aquí en el video me comentaba que ya una vez encontrado lo que era el diamante, teníamos que picar en un sentido, en un solo sentido, para poder encontrar más sobre esto mismo, obviamente. Entonces, la verdad es que, bueno, yo no lo he intentado. Así de que, bueno, ya... Yo quiero regresar a lo que es la casa porque ya es de noche. Así de que, bueno, ya tenemos lo que son los lingotes. Vamos a llevarnos, este... Vamos a llevarnos lo que es el de crafteo. Obviamente, bueno, hay que llevarnos lo que es el crafteo. Hay que... Bueno, el horno yo creo que lo vamos a dejar aquí porque, bueno, no es tan importante. Además de que ya tenemos, este... Muchos hornos allá. Entonces, bueno, ok, venga. Entonces, y que por cierto, bueno, hubiera estado bueno. Creármelo, que era una espada de iron. Pero yo creo que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, bueno, vamos a plantear todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, papayines? El día de hoy vamos, primeramente... Bueno, voy a ir a dejar lo que es todo este desmadre. Voy a ir a dejar todo esto porque, la verdad, no quiero morirme y que todo se pierda. La verdad, quiero ir a dejar todo esto a la casa. Ok, eso va a ser lo primero. ¿Qué va a ser lo segundo? Miren, 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 miren. Eso es lo que les quería comentar. Que, miren, si yo sigo picando aquí a lo que es mi lado derecho, ahí me muestra lo que es en el mapa. Ahí me muestra lo que es una cueva o parte de la cueva, o sea, donde puedo yo picar para ir hacia una cueva. Entonces, eso es lo que vamos a hacer también el día de hoy. Es una de las segundas cosas que vamos a hacer el día de hoy. Y, este, ¿qué más vamos a hacer el día de hoy? Oh, ok. Bueno, yo creo que el día de hoy nos vamos a pasar picando lo que es en un túnel. Díganme ver dónde está la casa. Allá está. Entonces, yo creo que nos vamos a seguir picando. A ver si de pura pinche casualidad podemos encontrar un poquito más de diamante. Y de esa forma poder crear lo que son nuestras armaduras, ¿no? Ah, carajo. Vamos por acá. Entonces, de esa forma poder crear lo que son nuestras armaduras. Y, no sé, la verdad es que me están dando ganas de poder crear, no sé, a lo mejor un portal. Un portal de algún nether, o no sé cómo se llame, la verdad. Ya les dije que yo esto del Minecraft, la verdad es que no sé mucho. Así que, bueno, yo la verdad tengo ganas de hacer eso, de hacer lo que es un nether. E ir a buscar más cosas, más cosas chidas para poder ir creando más todavía. Igual y tengo ganas también de crear lo que es un golem. Un golem, creo que sí se llama golem, no sé cómo se llama. Pero bueno, también tengo ganas de crear lo que es uno de esos. Ahí ya está. Ahí ya se hace pinche metiche. Que es del arco. Ojalá y se queme, ojalá y se muera. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos dejó. ¿Qué? Ay, güey, clarito. Vi que alguien estaba dentro de la casa. Ok, nos dejó lo que es un hueso. Y nos dejó lo que son algunas flechitas. Ok, excelente. Entonces, vamos a entrar a lo que es el house. Vamos a entrar a lo que es el house. Y, oh, Dios mío. Pero qué, pero qué les pasó. ¿Qué les pasó a mis cuadros? Ok. Carajo. Oh, mi árbol de Navidad. Ok, obviamente, bueno, esta textura que me acaba de pasar ese suscriptor. Obviamente, es así como que la misma textura que tendría por default lo que es el Minecraft. Así es como tal se vería. Oh, que por cierto, papayines. No les he mostrado la parte de arriba de la casa. Ok, bueno, aquí tenemos lo que es una lamparucha. Que acabo de poner precisamente para que no estuviera tan oscuro lo que es acá arriba. Aquí está mi sala de juegos, claro que sí. Aquí está mi sala de juegos, ahí está mi máquina. Ahí está mi lamparita, mi sillita y todo acá a la perfección. Ah, huevo, ahí está lo que es mi zona gamer. Y, pues bueno, de este lado, aquí precisamente es donde va a ir la cama. Que no hemos podido encontrar. Y no es porque no la hemos buscado. Más bien, no es porque no la hemos encontrado, sino porque no la hemos buscado. Así es de que yo creo que el día de hoy, la verdad es que ya había dicho yo. Bueno, lo publiqué ahí en Twitter. Oh, y aquí en este cofre que no lo voy a abrir. Allí en ese cofre tengo guardado todo lo que utilicé para poder hacer redecoderar. A ver, a ver. Que utilicé para poder hacer redecoraciones. Ahí está. Bueno, decorar la casa es el punto, ¿no? Así es de que, bueno, allí tengo guardado todo lo que utilicé para poder hacer lo que es la decoración de la casa. Para esta Navidad, todo este mes de Diciembre que va a estar así lo que es la casa. Dejo esa puerta abierta cuando se sale a decir, bueno, Charles, ¿por qué dejo la puerta abierta, güey? Igual te puede pasar algo. No, no pasa nada. No pasa nada porque está alumbrado y precisamente por eso no pasa nada. Así es de que, pues bueno, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir aquí a lo que es de este lado. Y es que, ¿saben qué? Me dan ganas de crear lo que es un cofre aquí. Pero no, aquí no porque no va a funcionar. Así es de que, ¿dónde lo estaría haciendo? Ok, yo creo que lo vamos a hacer acá de este lado. No sé, a ver. Es que no quiero estar subiendo. La verdad me da hueva estar subiendo y bajando. Así es de que, yo creo que, ¿saben qué? Voy a quitar lo que es esta lámpara. No, porque no se vería chido. No se vería padre. Ok, entonces yo creo que lo voy a hacer. Más bien yo creo que voy a quitar esta lámpara. Y voy a hacer aquí lo que va a ser otro cofre. Y aquí en ese cofre voy a poner todo lo que es cuestión de lingotes. Porque eso es lo que tenía yo en la anterior, este, en la anterior, ¿cómo se llama? En las anteriores, este, aventuras de Xavi. Es lo que yo tenía ahí, en las aventuras de Xavi era lo que yo tenía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a quitar esto. Ok. Vamos a quitar esto. Y voy a ponerlo, bueno, voy a picar primero aquí lo que es un hoyuelo. ¿Sale? Voy a picar ahí lo que es el hoyo. Y voy a poner ahí los dos cajones. Y la lamparita, la voy a poner aquí. Ah, ¿verdad papayines? ¿Verdad que así se ve mucho mejor? Ok, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Ok, voy a poner aquí lo que es esto, lo que es esto. Este, y creo que nada más. Creo que nada más acá de este lado voy a poner más todo esto. Porque, bueno, es algo que no vamos a necesitar. Y tarde que temprano lo vamos a tener que desechar. Así es de que, bueno. Ok, 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 ¿saben qué? A ver, déjenme de una vez. Aquí tenemos. Oh, carajo, güey, Xavi. No mames, cabrón, ¿qué pedo? Ok, entonces vamos a agarrar lo que es un poquito de lo que es el iron. Y lo vamos a llevar acá de este lado para que se cocine y ya podamos tener todo lo que es el iron posible. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Ok, aquí voy a dejar lo que es la espada de madera. Voy a agarrar una de estas espadas. Eh, ¿saben qué? No, 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 no. ¿Saben qué? Para no agarrar y no desperdiciar lo que es el iron. Ok, vamos a dejar estas aquí. Ok, voy a dejar lo que es estas de aquí. Porque estas las vamos a necesitar cada vez que encontremos algún mineral. Bueno, vamos a ocupar eso. Eh, ok, creo que hasta aquí vamos a dejar por el momento lo que es esto. Porque todavía no tenemos. Aquí vamos a dejar lo que son este cubo. No, este no. Ok, vamos a dejar esto de aquí. No, 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 no. ¿Saben qué, güey? Mejor si la madera por cualquier pedo, güey. Porque uno nunca sabe. Así de que, ok, vamos a dejar esto, esto. Eh, ok, eso es mi comida. Y vamos a dejar acá de este lado de las cosas varias. Vamos a dejar lo que es el carbón. Lo que es esta plantita que al final no sé ni por qué la recolecte. Lo que son los huesos, las flechas. Y creo que eso va a ser todo lo que vamos a dejar, este, aquí. Así es de que, este, ya, bueno, posteriormente, eh, fuera de cámara, se estaría poniendo ahí lo que es una, una de esas, así como un tipo marco. Para poder poner ahí que son cosas, este, que son lingotes y todo ese perro, ¿no? Así de que, pues bueno, tengo hambre. Vamos a comer un poquillo. Y, ok, entonces, oh, 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 ok. Bueno, ya tenemos aquí lo que es, ahora sí vamos, ahora sí vamos a ir aquí. Porque sí, ya me acordé que es lo que vamos a hacer. Así de que, bueno, vamos a hacer, vamos a ir aquí y, este, vamos a, ya tenemos la pechera. Así de que, bueno, vamos a crear lo que es el panto. Vamos a crear lo que es el casco. Y todavía, eh, hay güey. Ok, y aquí, ok, ok, excelente. Ya tenemos todo y me parece perfecto porque ya ahora sí todo el iron que sabemos, que estemos recolectando, ya lo vamos a guardar aquí junto con lo que es el diamante. Así de que, bueno, ahorita por el diamante, ahorita yo quiero recolectar todo el diamante posible. La verdad es que me veo súper guapetón, la verdad, combina, combina. Oiga, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se supone que si yo agarro esto, bueno, a ver, si agarro esto, esto y esto, lo puedo convertir en tinte, ¿no? A ver, a ver, eh, excelente, a ver este, excelente, ahí güey. Ok, y si pongo este aquí Perfecto señores Ok, 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 vamos a quitarnos Ok, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Espera, 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 güey Si yo pongo, por ejemplo, este aquí Y pongo este aquí Ah, no se puede Ah, que chafa A ver Ah, que chafa No se puede A ver Intentémoslo de nuevo, déjeme, quito la pechera Ok, aquí Ah, que chafa Yo pensé que podíamos pintar la armadura Ok, ya vi que no se puede Así de que, bueno, de alguna forma ya tenemos Lo que es algo de, algo de tinte, ¿no? Así de que, bueno, ahí están los tintes De acuerdo, ah, que por cierto Los tintes los vamos a ocupar para poder, este Oh, espera, 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 güey Ya llevamos el crafteo Ya llevamos palos, comida Comida llevamos muy poquita Así es de que voy a agarrar Ay, güey Así es de que Voy a agarrar algo de comida Lo voy a dejar por acá Ok, no tenemos antorchas Así es de que, bueno Hay que ir por el carbón El poquito carbón que tenemos Para poder crear antorchas Porque, pues, obviamente Ya no tenemos antorchitas Y las voy a poner aquí Y voy a poner acá Así es de que Pues, bueno, hasta aquí se acaba el carbón Porque el carbón prácticamente Lo ocupo para eso Para lo que son las antorchas Porque, bueno, de alguna forma Ya tenemos lo que es Un poco de madera Para poder crear O, bueno, en dado caso Poder improvisar lo que es un horno Y de esa forma Este, cocinar más cosas Ok, y entonces Ya tenemos todo lo que tenemos Bueno, ya tenemos todo Ya estamos bien armados Ya llevamos comida y todo Ok, aquí tenemos más lingotes De iron O de hierro Ya sea bien Y lo voy a poner acá De este lado Y ahora sí, señores Vámonos a regresar A lo que es la cueva Para poder seguir picando Este, en ese mismo aspecto Que es donde yo les había mostrado Precisamente Y que pendejo No mames Que pendejo Chavi Ay, que pendejo No pusiste O si le puse A ver Ah, creo que sí Creo que sí Creo que sí Ah, no, caballo Si le puse ahí cueva No, ¿verdad? No le puse cueva Cabrón Vale, mauser Güey Puta madre Güey Era para saber Donde está la pinche cueva Donde andaba picando Andaba por acá ¿No? Andaba acá De este lado ¿No era por aquí? Ay, no bueno Pinche chavita Pero si vio así Bien pendejo Güey Ok, no hay pedo Ya de aquel lado Donde está la C De casa Es otra cueva Donde precisamente También este Ya había acabado Yo anteriormente En busca de Generales Obviamente Así de que Bueno, vamos a correrle Porque si no Nos va a agarrar Lo que es la ¡Ay, no mames! Ay, güey Qué pinche madrazo Me acabo de Así de que Bueno, quiero creer Que es la cueva Donde estábamos ¿No? O sea, quiero yo creer eso Así de que Bueno, vamos corriendo Para allá Porque ya nos agarró La noche Y la verdad Es que no hemos Encontrado Ni siquiera Un pinche borrego Venga, venga, venga Ah, cabrón Alguien me Lanza flechas Un creeper Ok Miren Aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Genial! Ya teníamos Una cueva Ok, miren Y aquí tengo Más cosas ¡Ah, tengo más Iron ¡Oh! Oigan, es que no La verdad es que No me acordaba De esa cueva Ok, vamos a comer Tantito Ok, agarramos Una espada Porque no sabemos Que nos vayamos A encontrar por acá ¿Qué pedo? Clarito sentí Que alguien me había Pegado Pero ok, no fue nada Ok, sigamos Ok Vamos para acá Es que el pedo Es lo que yo les había Comentado Papayines A ver, aquí Hasta dónde estamos Ahí, cabrón Ok, aquí ¿Dónde estamos? A ver Aquí estamos Vamos a ver Estamos en el 34 Igual si sigo picando Igual si seguimos Picando para acá Igual podemos Encontrar más Diamante Papayines Eso estaría Magnífico Estaría de pocas pulgas Eso, eh La neta Vamos a seguir picando Otro poco por acá De este lado Vamos a seguir picando Para ver si podemos Encontrar más diamante Ah, que estaría de lujo Estaría de perlas De poder encontrar Lo que es un poco Más de diamante La verdad estaría Yo muy, muy, muy contento De haber encontrado Mucho más diamante Todavía, ¿no? Ok, vamos a poner Una torchita de este lado ¿Ven cómo se ilumina? Y me la quito Y no se ve nada Y me la pongo Y se ilumina Ah, jaja Papayines Oh, oh, oh Oh, aquí, aquí estamos Aquí estamos Ok, 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 ok A ver Parece que tenemos Vamos a tener mucho iron Señores Y esto me sirve Para poder crear Lo que son las espadas Porque la verdad Es que no quiero No quiero ocupar Lo que es el diamante Para poder ocupar Bueno, para poder hacer Espadas todavía Así de que Pues bueno Yo creo que vamos a seguir Ocupando lo que es Un poquito lo que es el iron La verdad es que el iron Son muy buenas, son buenas espadas Ay, güey, que pedo, güey, mira La verdad es que el iron Son espadas de iron O herramientas de iron Son muy buenas herramientas Digo O sea, de alguna O cierta forma La verdad está muy padre ¿No? Ok Eh, parece que ya acabamos Ok, vamos a seguir aquí En qué bloque vamos Vamos en el 30 Así que todavía nos falta Todavía mucho más Para abajo Ok, vámonos rápidamente Y pues bueno Ah, que por cierto Papayines Que por cierto Les quería comentar Que en el capítulo Anterior del minecraft La verdad es que Ah, me costó Un montón de trabajo Poderlo subir Para todos aquellos Que ya lo vieron La verdad ya lo vieron Un poquito tarde Me costó mucho trabajo Poderlo subir Por la simple y sencilla Razón de que duraba Demasiado lo que era El gameplay Duraba demasiado Lo que era el gameplay Y es que la verdad Jugando minecraft Nunca se me había ido Tan rápido Lo que es el tiempo Jugando minecraft O sea, digo La verdad es que Es extremadamente rápido Se te va Y pues bueno Dices Que pedo Ya de repente Ya llevaba casi media hora Jugando Ahorita no sé cuánto lleve Ahorita no sé cuánto lleve La verdad Pero vamos a ir Este Yo quisiera Bueno Acabar lo que es Este gameplay Ahí voy Ahí voy No, 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 no Porque si no Luego no podemos subir Entonces Este gameplay Yo creo que lo voy a terminar Justamente cuando lleguemos A lo que es el bloque 11 ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno Si ustedes tienen otras ideas Que por cierto Ya la cagué aquí Porque piqué de más Ok Ahí estamos Y vamos a poner Otra antorchita Por aquí Y bueno Ok Vamos a continuar Y este Si ustedes tienen Alguna otra forma De poder encontrar Diamante más rápido Me lo pueden dejar Aquí en los comentarios La verdad no me molestaría Poder hacerlo Ustedes han visto que Pues bueno Que prácticamente Todo lo que ustedes Me comenten Y lo que quieren ver En lo que es la serie Yo lo voy realizando Obviamente siempre y cuando Se pueda ¿No? Si por ejemplo Si por ejemplo En este caso ¿Sabes qué? Este Xavi Quiero que le metas Tal mod Ok yo lo ingreso Y todo Pero si no lo Si no lo procesa Lo que es el juego Porque de hecho Yo anteriormente Le quise meter Lo que era un mod A lo que era Precisamente A este gameplay O bueno Más bien A lo que era Minecraft Le quería yo Meter lo que era Un mod De unos pokémones La verdad es que Estaba súper chusquísimo Porque los pokémones Estaban súper chidos ¿No? Y la verdad Hacían los mismos sonidos Así que veíamos En la caricatura De pokémón Son los mismos sonidos Que traían los monos Pero La verdad es que Estaba muy muy chido Pero alentaba demasiado Lo que era el juego Porque no lo sé A lo mejor Mi máquina Todavía no está Muy potente Como yo quisiera ¿No? A lo mejor Todavía no está Muy potente Como yo quisiera Mi máquina Entonces Este Pues bueno La verdad es que No lo pude yo dejar Pero la verdad Me hubiera gustado Aparte de que También Bueno Aparte de que También quería Ponerle lo que era Otro Ah Ya vamos a empezar Con esas chingaderas Ok ¿En dónde vamos? Vamos en el 17 Ok Nos falta poquito Entonces Este Pues bueno Realmente Ustedes han visto Que lo que ustedes me dicen ¿Sabes qué? Métale esto a la serie Métale esto a la A Vale madre Eso me zurra Métale esto a lo que es La nueva serie Y pon estos carteos O pon estos Este O pon estos mods O pon ese tapar Texturas Todo ese rollo La verdad es que lo he hecho Y es que la verdad es que No me molesta tan bien Entonces Simplemente que Hay cosas que Yo las analizo Por ejemplo Este link que me dejó Este suscriptor Este Yo lo analizo Y digo Bueno si La neta si se ve chido La verdad si se ve muy muy padre Así que igual Y si lo podemos hacer Puta madre Cabrón Con estos güeyes Puta madre Bueno Mames Esto nos va a hacer Que nos tardemos más todavía Y todavía hay más señores Más para allá Venga 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 Ok Ok Que allá arriba Allá arriba Yiron Ok No importa Entonces Ahora que es lo que voy a hacer Mejor voy a picar acá De este lado Aunque tenga que volver a Aunque tenga que volver a Poner más cuadros Para poder Volver a subir Así es de que Ok Aquí vamos Aquí vamos Y ya estamos Ah cabrón Ya está Me pase Ok 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 Venga Vamos Aquí Y me parece Que es hasta ahí Ok Es hasta ahí Ok Entonces bueno Ya estamos aquí Ok Ya nada más Picamos Este Y este Ok Ya estamos aquí Señores Ya estamos aquí Vamos a poner Lo que es una antorchita Y de aquí Vamos a picar un poco Para allá Carajo No lo puedo creer Señores Ok Hagamos Uno Dos Que pedo Oh Jajaja Tres Ok Ok Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ok Llevamos aquí Lo que ya son diez Hacia allá La verdad No sé Cómo es el desmadre Así de que voy a Bueno A ver Híjole Es que no sé Ni cuánto llevo Grabado Y ahí estamos Señores Claro que sí Ahí estamos Pero hay que tener cuidado Porque me parece que Por ahí oigo Un pinche Ender Eh Déjenme Pongo las antorchitas Porque por ahí Oigo un Ender Ok Entonces es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que lo vamos a poner aquí Cinco Ok Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Y parece que encontramos la cueva Señores Ahí estamos Ahí es el redstone Señores Ok Perfecto Vamos a picar otro poco Por acá Tampoco no hay que quitar Lo que es ahí El paso Para que podamos ir Del otro lado Ok 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 Y vamos a picar Un poquito acá De este lado Ok Ahí estamos Excelente Ahora Lo que voy a hacer Es para Para prevenir Todo esto Es prevenir Ah cabrón No me voy a querer una de esas madres Porque entonces me quemo ¿Qué pedo wey? ¿No puedo o qué? Ok Ahí estamos Nada más Es prevenir señores Es prevenir por si cualquier cosa pasa Ok Ahí está Cuidado Cuidado con el pinche Destruyó hogares Del triper Y aquí Ah aquí Aquí acabó Carbón Que genial señores Carbón Ok Esto me parece genial Porque el carbón Si lo vamos a necesitar Igual y para En dado caso De que se llegasen a cabo Las antrochitas Bueno ya podemos creer Un poquito más Ok No me vaya yo A quemar aquí Porque Oh Espera 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 Que aquí haya más Aquí está Hay que tener cuidado Porque de este lado Está la grava Hay que recordarlo De este lado Está la grava Ok Es arriesgado Yo creo que Mejor vamos a dejar aquí Porque es arriesgado Porque de este lado Aquí está la grava Entonces si yo sigo picando Obviamente puede Puede que la grava Salga por ahí Esto puede ser fatal Así es de que Pues bueno papayines A ver Yo creo que vamos a dejar Este video Hasta aquí Pero ¿Saben que voy a hacer? Voy a dejar Antorchitas Por aquí Ay wey Ya me perdí ¿Dónde estaba? Acá 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 Ok Aquí Ok Voy a dejar aquí 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 Voy a dejar otra Por acá Oh Ya 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 Entendí Entendí Ok Este Es que ¿Saben que? Creo que si la regué Pero bueno Eso es lo de menos Así es de que Bueno vamos a dejar Uno por aquí ¿Creen que pueda? Ah cabrón Me salió en mi cara Ok Bueno Entonces Ok vamos a dejar esto Bueno vamos por acá Para poder salir Para poder salir Y De esta forma No perdernos ¿Están de acuerdo? La verdad De esta forma No podernos perder Porque la verdad Es que como les comento O sea Realmente Entrar a la cueva Es fácil El pedo Es salir El pedo de entrar El pedo De salir Carajo 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 Ok Ok Me parece que es todo por allá Ahí tengo el camino en el mapa Pero bueno Ok papayines Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es Este pequeño gameplay Así de que bueno Espero que sea pequeño Y que no sea más de media hora Pero bueno En fin Ya encontramos lo que es una cueva Ahora lo que nos queda Nada más es ir en busca De lo que es un poquito más De diamante Y adentrarnos más En lo que es la cueva Para que de esa forma Podamos salir Allí en el mapa Estoy viendo que nos marca Lo que es el camino Así de que bueno Hay que ir picando Lo que es un camino adecuado Y poniendo lo que son Antorchitas Para saber cuál es ese camino Y de esa forma Y de esa forma poder regresar De acuerdo Así de que pues bueno Papayines Déjame tu like Oh que por cierto Les comento rápidamente En el capítulo anterior Había puesto ahí En el En las letras que les pongo aquí En la parte de abajo Yo le había puesto ahí De no olvides suscribirte Y la verdad es que se me olvidó Modificarlo Y apareció en medio de la pantalla Así de que la verdad Es que estaba súper tardadísimo Porque lo hice en Sony Vegas Se tardó mucho en renderizar Y luego al final No quedó como yo quería Porque la pantalla Que precisamente donde me están viendo A mí quedó muy grande Quedó abarcando casi la mitad De lo que era el videojuego Ya no me gustó Lo tuve que volver a renderizar En otro lado Bueno en este caso En el Camtasia Lo tuve que volver a renderizar Volver a poner las letras Y la verdad ya estaba súper fastidiado Así es de que pues bueno Ya no me di cuenta Cuando eso de no olvides suscribirte Apareció en medio de la pantalla De acuerdo Pero pues bueno Espero que eso no suceda Lo que es en el día de hoy señores Así de que nos vemos En la siguiente conexión De Shabit Games Recuerda que si te gustó Déjame tu like Para que yo pueda seguir subiendo Lo que es esta serie Aunque nada más sea Por el momento Una persona que lo ve Un suscriptor Bueno no una persona que lo ve Sino me refiero Que una persona Que es la que siempre Creo que me da su like Así de que pues bueno Papayines No olvides compartirlo Con todos sus amigos La verdad estaría súper agradecido Que lo puedas compartir En tus redes sociales Para que así podamos ser más Y bueno que esta nueva serie La verdad se ponga mucho más 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 chida De acuerdo Así es de Suscríbete a mi canal Y perdón si viste Perdón si viste Ahí una pequeña Transición O algo De poder ver el cambio del video Pero eso significa Que ya llevamos más de media hora grabando Así es de que pues bueno Suscríbete a mi canal Si quieres seguir viendo Más gameplays de este De acuerdo Y pues bueno Si tienes alguna idea constructiva O si quieres que este gameplay Este Estas nuevas aventuras Sean más chido Pues déjame un comentario Aquí en la parte de abajo De lo que es el video De acuerdo Yo me despido Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Hasta la próxima señores Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video